Algunas andan patojeando y sobreviven a duras penas, como esta ave que se diferenciaba del resto por su patita encogida en plena plaza cívica. Es una población creciente que se reproduce y adapta rápidamente, lo que muchos no saben es que las palomas vinieron de lejos y no son originarias de nuestro país. Principalmente estamos hablando de que son las famosas palomas de Castilla, son aves europeas que fueron introducidas aquí digamos a nuestro país en el continente americano. Picotean las bolsas para lograr comer algo entre la basura. La miseria se ha convertido en su compañera inseparable y contrario a las leyendas urbanas, las palomas tienen dificultades para alimentarse. Estas especies realmente necesitan un porcentaje de la ayuda de la mano humana, entonces no son especies que cacen ni que tengan digamos como las características de las demás aves silvestres que saben a donde hay semillas, a donde hay orugas, a donde hay digamos insectos para poderse alimentar. Son aves inofensivas, sin embargo para los malos corazones no hay límites, muchos las torturan o hasta las matan. Yo me acuerdo hace como unos cuatro años que hubo un caso de una familia que envenenó con arroz a muchas de estas palomitas. Miren, todos los seres tienen el derecho a la vida. Sin embargo, en la otra cara de la moneda están personas como este hombre, amantes de la naturaleza, que llegan al punto de compartir sus alimentos con ellas. Son las aves de la ciudad. Comparten zonas verdes y plazas con los capitalinos. Sin embargo, para muchos de ellos, simplemente pasan desapercibidas. Fernando Grijalva, Código 21.